Aquí en el paso Texas es evidente que los operativos específicos para detener y expulsar migrantes que ingresaron de manera irregular y sin ser procesados por la patrulla fronteriza se están llevando a cabo. Eso fue anunciado tan solo el día de ayer y este miércoles hay que destacar hay solo un pequeño grupo de migrantes durmiendo las afueras de esta iglesia en comparación a lo que veíamos en días anteriores que era un grupo de cientos de ellos. En la agenda de este miércoles también está previsto que el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorcas ofrezca declaraciones desde Washington sobre las reglas para solicitar asilo en Estados Unidos a partir del 11 de mayo. La conferencia será a las 11 de la mañana hora del este y será desde Washington. Se espera que la administración Biden finalmente publique una regla de restricción de asilo que prohíbe el acceso a esta figura para migrantes que hayan cruzado la frontera de manera irregular y que no hayan solicitado protección en un tercer país, algo que muy probablemente será desafiado en cortes federales. La única excepción o la vía para solicitar asilo según esta regla sería a través de la aplicación CBP-1. Mientras tanto, aquí en la frontera se prepara todo para el fin del título 42 este jueves y también la entrada en vigor del título 8 del Código Federal de Estados Unidos que establece deportaciones aceleradas para migrantes que crucen de manera irregular. Durante esta jornada también está previsto aquí en la ciudad de El Paso que se lleva a cabo un vuelo de repatriación de migrantes y según funcionarios de la administración Biden, estos vuelos han aumentado en un 70% el pasado año y esperan que se siga incrementando. Desde El Paso, Texas, reporta Jorge Agobian de La Voz de América.